Hola amigos, soy Yuda. Y el día de hoy vamos a visitar el pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas. En nuestra visita a Zacatlán nos hospedamos en el Hotel Casa Grande, un hotel muy céntrico y con todas las amenidades necesarias. Sus habitaciones son cómodas, con amplias camas y gruesos cubrecamas que te protegen del frío. Y pues venimos llegando a nuestra habitación aquí en el Hotel Casa Grande. Esta es nuestra cama, una king size. Y televisión, hay un peinador, esa soy yo. Y esto de aquí es nuestro baño. Aquí tenemos el espejo lavado, cobija extra, almohadas extras. Aquí es el trono, esta es nuestra regadera. Uy, tiene secadora. Aquí nos dejaron una agüita para los dientes, para lavarnos los dientes. Para tomar un champú, un jabón, una toallita. Y bueno, tiene todas las comodidades que necesitas para un día en un pueblo mágico. Zacatlán de las Manzanas es un pueblo mágico del estado de Puebla. Se encuentra a unas tres horas de la Ciudad de México. Y es famoso por sus hermosas vistas, su neblina, sus relojes monumentales, sus murales y, por supuesto, por sus manzanas. Zacatlán es uno de los mayores productores de manzanas, razón por la que se le conoce como Zacatlán de las Manzanas. La artesanía principal de este encantador lugar son los bordados, la madera tallada y la talabartería. Pero también la panadería local, como el pan de queso o las acolchonadas, son delicias que debes probar. En Zacatlán puedes hacer muchas cosas. Vale la pena quedarse un fin de semana para disfrutarlo al máximo. Te recomiendo que si visitas el pueblo en fin de semana vayas temprano al mirador, ya que es aquí donde se acumula mucha gente en esos días. No olvides llevarte un sombrero porque el sol está bastante fuerte. No dejes de visitar el Callejón del Hueso, que es donde se encuentran más murales y son realmente sorprendentes. Si tienes suerte te podrás encontrar artistas trabajando y podrás contribuir a la creación del mismo y serás todo un artista. Para desayunar escogimos el restaurante que se llama El Mirador. Sus vistas a la barranca son hermosas. Disfruté mucho desayunar con este paisaje. En ocasiones y dependiendo del día, la espera es un poco larga para que tomes tus precauciones. ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas más bellas de Zacatlán es su hermosa barranca Tjilgueros. Desde aquí podrás admirar toda su inmensidad y dependiendo la hora podrás ver el nacimiento desde sus profundidades de la neblina. Aquí también te puedes tomar la foto del recuerdo en su famoso mirador. Y al frente de la barranca podrás admirar sus bellos vitromurales creados por artistas locales. Los vitromurales se crearon con la idea de conmemorar los 300 años de la fundación de este pueblo mágico y un total de 14 artistas quienes guiaron a 1.500 voluntarios lograron este gran trabajo con la técnica del vitromosaico y mural en mosaico. Sus temas van desde la historia del pueblo hasta pasajes bíblicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Del panteón municipal de aquí de Zacatlán Vean, lo que me he fijado es que muchas de las tumbas tienen esta como pequeña capillita. Está muy, muy, muy inglés, muy parisino el panteón de aquí de Zacatlán. Bueno, algunas, algunas tumbas, no todas, ¿verdad? Pero sí la mayoría. Me recuerda un poco al Real del Monte. También en Hidalgo. Bueno, pues es que estos territorios tuvieron mucha, tuvieron mucha influencia inglesa por la explotación de las minas que se hicieron en Hidalgo y alrededores. ¡Wow! Vean esto. Bueno, aquí están, familiares, están familias. Ya. Bueno, Día de Muertos me imagino que ha de ser una fiesta esto de aquí. También, bueno, todo el país es una fiesta. Y esta es la creación de todo según las creencias católicas. Todos estos murales son, cuentan una historia, es una historia cronológica de la creación de Dios. Todo según el catolicismo. El paraíso. Este representa a Adán y Eva en el Jardín del Edén. No, como haces a manzana. No, como haces a manzana. ¿Tiene pan de manzana? Sí, señorita. ¿Cuáles tiene? Lo tengo en la conchita. Ajá. Y en el rollito o en el pay de manzana. Ok. Bien. Lo tengo de 10 pesos, de 10, el pay de 25 y de 20. Deme uno de estos de hojaldre, ¿verdad? Ajá. Hola, buenos días. Pan con queso, manzana hojaldrada, rollito de salsamora con riquezón, flauta de manzana, chilito hojaldrado, o cuernito de higo. Híjole, ¿ese qué es? Trae una manzana completa por dentro. Ese merengue. ¿Cuánto cuesta ese? De 25. Ok. Y este es parecido al pay. Se raya la manzana y se envuelve en el hojaldre. Ay, Diosito santo. Bueno, deme uno mientras de ese. Sí. Estos panes no los tiene ni Francia, eh. Están deliciosos. Ahorita vamos a comer un pan tradicional de manzana aquí en Zacatán. Déjenlo, me acabo de poner gel. O que vaya chica. Vamos a comer toda la gel. Vean nada más esto. Tiene una manzana dentro del pan. Vamos a romperla. Santo Cristo. O sea, literal, es una manzana. Vamos a probarlo. Delicioso. Sabe muy rico. Tiene un sabor como a pay de manzana, pero en pan de hojaldre. Delicioso. Tiene como canelita dentro de la manzana. Se ve delicioso. Si hubiera estado caliente, la verdad que este pan es de los dioses. Está muy, muy rico. Tienes que probarlo si vienes aquí a Zacatán. Zacatrán. Zacatrán. Desde el 2014 comenzaron con la creación de los vitromurales y la obra no ha concluido, sigue creciendo. El Callejón del Hueso es la continuación de los vitromurales y aquí están plasmados en las paredes de las casas de sus habitantes y algunos de ellos te cuentan la historia de su familia. Los vitromurales son fabricados con pequeños pedazos de mosaicos de diversos colores, azulejos, talavera, vidrios, espejos reciclados y, por supuesto, un detallado trabajo. Los vitromurales son únicos en el país, es por eso que está comenzando a tener mucho turista extranjero solo para conocer este hermoso trabajo. Gracias. 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 Salud. La plaza principal de Zacatlán gira en torno de un gran reloj cubierto de flores. Instalado en 1986 por relojes centenario, sus dos carátulas se accionan de manera simultánea movidas por un mecanismo central. En la plaza principal puedes encontrar restaurantes, cafés, tiendas de artesanía y muchos antojitos callejeros. También se encuentra la parroquia de San Pedro y San Pablo, un edificio de mediados del siglo XVII que ostenta orgullosa su fachada de cantera gris. Y pues seguimos dando la vuelta aquí en la plaza principal de Zacatlán, del hermoso Zacatlán de las manzanas. Amigos. Gracias. Hay un poco de gente aquí en el centro. Vean ustedes. Es un domingo a las 5.53 de la tarde del 2020. Está muy agradable. Hay muchos lugares para visitar aquí en Zacatlán. Por dónde pasear, no importa si vienes con toda la familia. Zacatlán es muy grande. Ahí tiene bastantes lugares turísticos y lugares para comer y beber, cafecito. Las manzanas se dan aquí en Zacatlán. Entonces vas a poder encontrar cervezas de manzana, cerveza artesanal de manzana, jugos de manzana, pinos de manzana, pies de manzanas. Manzanas, manzanas, manzanas. Por todas partes. Muy rico. Vamos a seguir conociendo por aquí, por la plaza principal de Zacatlán. Bueno, pues este es el andador. Uno de los lugares más turísticos para venir a comer aquí en Zacatlán de las manzanas. Es comida, es cocina mexicana. Podrán encontrar de todo un poco. Habla cerca de otros los lugares de Cartrán, adoro 20 años, 始終ó de hacer lo largo en cenar. La muerte cambia de la superficie. ¡Gracias! ¿Qué son? ¿Chapulines? Son chapulines. ¿Qué le damos, señorito? ¿Qué fue? Pues no es de mis botanas favoritas, pero no se les hace feo nunca a los chapulines con limoncito y salsa valentina. Saben a charal. Muy ricos. Y bueno, amigos, este de aquí es el ex convento franciscano. Actualmente alberga la Casa de Cultura, una biblioteca pública y el Museo Regional Comunitario. Vénganse, vamos a ver qué podemos conocer o qué está abierto el día de hoy. Está cerrado la Casa de Cultura, el museo. Pues nos comentaron que si por favor veníamos a horas más convenientes y por favor te regresáramos otro día. Vamos a seguir dando la vuelta por aquí, por la plaza principal de Zacatlán. Siete por veinticinco y diez por treinta. No, deje de chito. ¿Qué vendes, señorita? Manzanas y chiles ojadras. ¿Manzanas? Y chile ojadras. ¿Manzanas? Es la manzana entera con la tira canela y mantequilla. Para descorazonar. Ven con toda tu vida. ¡Fue lotposo! ¡Fue lotposo! ¡Fue lotposo! No sé si puedan ver, pero algo distintivo del pueblo mágico de Zacatlán es su neblina. Amigos, son aproximadamente las 9 de la noche y la neblina está en su máximo esplendor. No me imagino cómo ha de estar a eso de las 5 o 6 de la mañana. Cañón, no sé si la alcanzan a ver. La primera fábrica de relojes monumentales en América Latina se complace en presentar el reloj de autómatas del Bicentenario, haciendo énfasis en las tradiciones y el folklore en México. La primera puerta, ¿ya viste? Es una muñeca. La segunda puerta, ¿ya viste? Es una muñeca. ¡Ajá! Es una muñeca, ¿sí? La que usa. No se sabe. Nada de momento. ¡Adiós! ¡Adiós! Y por último, si estás en busca de contacto con la naturaleza, puedes visitar el Valle de las Piedras Encimadas. Se encuentran a 25 minutos de Zacatlán y su atractivo está en las rocas monumentales, unas encima de otras que forman diferentes figuras. ¡Caballo! La hora es reciente. ¡Adiós! Un par de pantalmitas parece que la pala para la derecha, una pala de presida a la derecha. ¿Eso es? La pala de presida a la derecha, una pala de presida. En el mismo lugar, la pala de presida. O del esmero blanco a la izquierda. Este es el mismo lugar. Tienen sobre el propuesto. Tomamos un color de agua. El Piedras Encimadas. El Piedras Encimadas. En el mismo lugar, el Piedras Encimadas. Así es el mismo lugar. El Piedras Encimadas. Gracias por ver el video.